La sal metálica es la que produce el color, un proceso químico que hace posible que el color se constituya como tal. También es el título de la exposición del artista Belén Rodríguez, que podemos disfrutar estos días en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Azul, naranja, amarillo y marrón. Más rápido, azul oscuro, añil, blanco, naranja, amarillo y marrón. La perspectiva nos da las respuestas. En el centro, un libro nos cuenta cómo llegar al color. Varios tipos de sales metálicas son elementos naturales que sirven para transformar el color que está en la naturaleza en un color que tiña un textil. El universo de Belén Rodríguez espolvorea puñados de sal metálica sobre telas de diferentes tamaños y formas para adentrarnos en el color de la naturaleza. Puede surgir un color completamente diferente. Por ejemplo, uno espera que la granada tiña de color rojo, sin embargo tiñe de color amarillo. Aquí las hojas de eucalipto se ven de color blanco. Es parte del juego utilizar la naturaleza para que colores y textiles bailen a ritmo lento. Belén Rodríguez propone un juego para todos los públicos. Podemos descalzarse, ponerse una túnica y pasear por algo que parece mármol, pero que no lo es. Estela teñida. Así sujeta a esta artista vallisoletana el color con el que hace del caos un arte.